Hola a todos, en este video vamos a hablar como funciona la luz alta y la luz baja Esto de aquí, como funciona Está cambiando entre luz alta y luz baja Vamos a hablar como es el circuito de instalación Vamos a empezar hablando sobre la alimentación negativa Siempre empieza aquí, del borro negativo de la batería Esto va conectado al chasis Luego, ya todo el chasis tiene negativo Entonces podemos sacar de donde sea Por ejemplo de aquí Sacan un negativo Ese negativo viene por aquí Por el ramal Por dentro de este corrugado Viene por aquí Y acá se ramifica, se divide Por ejemplo, uno viene para el tablero Para esto de aquí Y otro viene aquí Aquí está el foco De la luz alta y la luz baja También tiene un negativo ¿Cuál es ese cable? Pues es este Es de color verde Aquí está Y como les decía También va al tablero ¿Cuál es? Pues es este de aquí Es el verde también Muy bien Ya tenemos el negativo Ahora solamente falta el positivo Vamos a empezar nuevamente desde aquí Desde el borne positivo de la batería Viene por aquí Se conecta aquí Pasa por aquí Pasa por el fusible Y vuelve por aquí Y ingresa al ramal Viene por aquí Ese cable Que normalmente es de color rojo Viene por aquí Y llega aquí Una vez que llega aquí Entra a la chapa de contacto Por aquí Entra por aquí Entra a la chapa de contacto Cuando nosotros ponemos la chapa en ON Pues ese positivo pasa por aquí Y luego Ya pasa por un cable de color negro Que viene por aquí Y va a llegar aquí ¿Sí? Aquí está un cable de Color negro Pues ya llega aquí Y luego Viene por aquí Sigue siendo de color negro Entra aquí Nuevamente al ramal Entonces va a venir por aquí Viene por aquí Y va a llegar A los conectores Una vez que llega aquí Pues aparece por aquí Aquí está Es el cable negro Luego se conecta aquí Y ya sale por la otra punta Del conector Aquí está Sigue siendo de color negro Ahora Viene por aquí Viene Va por ahí Va por ahí Por acá Y llega hasta el comando Derecho Cuando nosotros deslizamos Este interruptor A esta posición ¿Sí? No lo voy a dejar ahí Porque se va a acabar la batería Cuando nosotros Lo desplazamos aquí Pues ya sale otro cable Que normalmente Es de color amarillo Vuelve por acá ¿Sí? Pero ya es otro cable Viene por aquí Viene por aquí Y está por acá No sé si se ve Este es Se ve acá la punta Este es el cable amarillo Eso va conectado A otro Que va por aquí Viene por aquí Se da la vuelta aquí Y aquí Y va a llegar aquí Al comando izquierdo Entonces De acuerdo a Donde esté Este interruptor Pues va a incender La luz alta O la luz baja Vamos a Ponerlo en luz alta Entonces Ese positivo Viene por aquí Vuelve por el mismo Ramal Viene por aquí Viene por aquí Y va a llegar aquí Vamos a buscar Normalmente Es de un color azul Está aquí Casi está al centro No creo que se pueda ver Pero es de color azul Está por aquí Viene por aquí Y ya va a salir por aquí En este lado Así se ve Este es Este es El cable De la luz alta Viene Llega aquí Entra por aquí Entra Acá Llega al ramal Viene por aquí Viene por aquí Y aquí Se divide En dos lugares Uno se va Para el foco Para el foco principal Para la luz alta Y otro viene Aquí Al Tablero de Instrumentos Igual Es del mismo color Es azul Aquí está Viene por aquí Y va a incender Aquí un check Van a ver Lo voy a incender aquí Acá está en alta Y pues se enciende aquí Un check Indicando la luz alta Además Pues se enciende Aquí el foco Principal Es la luz alta Porque recuerden que Esto ya tiene negativo Que era el verde Ahora le llegó Un positivo por el azul Por eso ya enciende Del mismo modo El tablero Ya tenía un negativo Ahora le llega Este de color azul Entonces va a incender El check Ahora Lo que es la luz Baja Si lo pongo En luz baja Acá lo voy a apagar Para que no se consuma La batería Si pongo En la luz baja Pues Recuerden que hasta acá Ya llegó corriente Por el cable amarillo Entonces cuando pongo Aquí a la luz baja Pues va a salir Por otro cable Que normalmente Este color blanco Viene por aquí Viene por aquí Y llega aquí No sé si se observa Pues este Este es el cable De la luz baja Llega aquí Pasa por aquí Ingresa aquí Entra el ramal Viene por aquí Por aquí Y llega aquí Pues va a entrar al foco Si Se conecta al foco Ahí está Ese cable blanco Es de la luz baja Entonces Cuando nosotros Lo presionamos aquí Va a encender La luz baja Pero esto tiene que estar Incendido Lo voy a encender Ahí está La luz baja Muy bien Y acá El check Desaparece Porque Ya no recibe Corriente Por el cable azul Ahora recibe Corriente Por el cable Blanco Muy bien Es así como funciona Esta luz Este conector Podría cambiar De posición Yo he visto Que en la mayoría De las motos Este conector Va por acá Acá adelante Pero en este caso Está aquí Muy bien Espero que hayan Comprendido algo Muchas gracias Chao